Bueno, ¿qué te pone más nerviosa? ¿Venir a este tipo de actos o cantar el himno con la selección y jugar a un partido? ¿Venir a este tipo de actos? ¿Te pone más nerviosa o no? Sí, porque uno está medio como en otro lugar, te sentís medio así descolgado. En cambio uno está ahí, ya sabe lo que tiene que hacer, está con el grupo de compañeras, de amigas. Es difícil cantar el himno también, previo a un partido, pero creo que estas cosas son más difíciles porque uno no sabe qué hacer, qué decir, qué no hacer. ¿Qué te parecieron las chicas? Bueno, este trabajo está haciendo tu amiga, ¿no? Porque Lina está haciendo el trabajo. No, divina, me parece muy bien, me parece bárbaro, creo que está muy bueno, que el hockey sea masivo, llegue a todos lados, que a su vez ayude a las chicas, porque es una forma de reinsertarse a través del deporte, algo que nosotros hicimos y que a través nuestro, las chicas de hoy también, se conozcan a todos lados y llegue a la cárcel. Creo que es loco, pero está muy bueno, la verdad que no me lo imaginaba, pero cuando lo vi en la revista de hockey y después ahora ver las chicas acá, la verdad que es increíble, está muy bueno y es algo muy bueno. Ustedes marcaron un camino, una época y crearon lo que hoy son las leonas, ¿cierto? Aquel penal tuyo, algunos decían, es el goico, la goicochea del hockey. Sí. Bueno, pero hay muchas chicas, sabés que también está creciendo mucho el hockey, también en los juegos. ¿A vos cómo ves el tema de la inserción del hockey en los juegos? Es bárbaro, creo que antes era difícil porque solo se practicaba en un colegio inglés o en un colegio a un nivel medio para arriba, ahora se está practicando en todos lados, hay lugares donde no solo se va a jugar al hockey, sino que se les brinda todo. Antes nosotros, si vos no tenías tu palo, tu bocha, tus cosas, no podías jugar, creo que hoy por hoy hay como más llegada, se hizo mucho más masivo y que a través de un juego, después uno puede inclinarse en un deporte y es bárbaro. Porque al principio uno lo toma como juego, cuando es chico uno lo toma como juego y después ya, cuando va creciendo y ve lo que significa, se inserta vos en el deporte y lo practica de otra forma. Bueno, se viene un momento especial para las leonas actuales, para las del pasado y para las que vendrán y para todos los argentinos con los que se va a vivir en Rosario. ¿Cómo estás con eso? Bien, contenta, creo que es el sueño de cualquier deportista, más allá de que hay torneos muy lindos para jugar, pero jugar un mundial en tu país es increíble, la verdad que es muy bueno que el hockey tenga la posibilidad de tenerlo en nuestro país, en Rosario, que es un lugar donde siempre te fuimos a jugar, tenemos muchísimo apoyo y lo siguen teniendo las chicas y lo van a seguir teniendo. Es bárbaro jugar en tu país y un mundial y con lo que significa un mundial y bueno, por ahí con un poco de presión de tener que ganarlo porque somos locales, pero creo que tenemos equipo y tenemos que jugar bien. A ver, la última. ¿Qué hace que una chica que empiece a jugar al hockey se ponga todo lo que se tiene que poner ustedes y se haga arquera? ¿Qué es eso? Es difícil. No, creo que yo cuando empecé a jugar, jugaba en la cancha, me imaginaba nunca terminar como arquera, pero cuando sos chico al principio nadie va al arco porque es aburrido, porque te meten goles que hay que bancarse, que te metan goles y después uno quiere jugar y correr, el arquero está paradito en un área y de ahí no sale. Pero bueno, todas empecé enrotando y jugando a arquera, hasta que bueno, cada uno tiene habilidades. Yo era medio kamikaze, me tiraba, decía niem, que no me hacen un gol, pero se la saco con la cabeza, pero no me gustaba perder ni a la bolita. Entonces, bueno, un día me tocó atajar, atajé bien, y yo no, usted, tú sabes que era porque tenés todas las condiciones. Muchos no me gustaban, al principio no estaba ni ahí convencida. ¿Qué edad tenías para esto? 12 años, no estaba ni ahí convencida, pero bueno, me fueron entrenando, la verdad que le fue encontrando el gusto y me gustó. Y ahí seguí y estoy acá. Bueno, gracias.